Gracias a Dios estoy entrenando normal con mis compañeros, esperemos ponernos bien físicamente para poder ir a disposición del técnico. Nelson, ha costado mucho quizás este año temas de lesiones, computaciones para el entreno personal, quizás agarrando confianza en este equipo del play. Sí, yo creo que por ahí la lesión me atacó muy pronto, yo creo que tuvo ahorita propósito de lesionarse, pero nada, creo que ahora toca nomás recuperarme bien, nomás como te digo, para nuevamente ponerme bien físicamente y rendir lo que se tiene que rendir. ¿Entonces lo puede tomar en cuenta ya el partido ante Aucas este lunes? Sí, creo que sí, creo que sí. Si gracias a Dios de aquí al partido con Aucas el domingo, si todo sale bien, esperemos estar tomando en cuenta. Es decir, el proceso ha terminado, ahora ya está en la parte física o futbolista. Sí, ya el proceso de terapia ya creo que lo terminé, ya creo que ya tengo cuatro días entrenando en perfecta condición con el grupo y ahora entrenando con la reserva, esperamos que todo salga bien y pueda llegar al partido. Nelson, usted a la interna, ¿cómo está el grupo? Porque obviamente las derrotas, no conseguir puntos en plano positivo, ¿no está llegando a la planificación de lo que realmente querían? Sí, el grupo está bien, creo que por ahí los resultados no nos acompañan, yo creo que un camerino cuando los resultados no se te dan no es lo mismo, yo creo que por ahí nomás anímicamente estamos tocados, estamos mal por los últimos resultados que estamos teniendo, tanto como de local, de visitantes, nos esperemos que los muchachos hagan un buen partido el día jueves y poder ganar y leen ese envión anímico que necesitamos. Nelson, ¿qué ha podido hablar con sus compañeros? ¿Qué les ha dicho de cara a estos partidos que son un reto para que les levante cabeza? Nada, estamos conscientes de lo que estamos pasando, del momento mal que estamos pasando por los resultados, pero todos mis compañeros estamos rimando para el mismo lado, yo creo que esto es de todo, no se salva a nadie aquí, yo creo que todos tenemos que sacar esto y creo que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno de mis compañeros vamos a sacar esto adelante. Nelson, ¿qué tal respaldo al entrenador Alfredo Arias? ¿Sienes obviamente la técnica apunta al entrenador? Sí, yo creo que tanto como yo y mi compañero, la directiva, todo el equipo de los que conformamos Club de Poder en Belén, lo respaldamos al profe Arias, yo creo que siempre cuando pasa este tipo de resultados que no se dan, siempre lo que la gente primero dice que es el profe, yo creo que el profe no tiene la culpa, aquí la culpa la tenemos todos, tanto como él, tanto como los jugadores, porque nosotros somos los que jugamos dentro del campo del juego, como te digo, sabemos el momento mal que estamos pasando, pero esto es fútbol y toca revertirlo con fútbol. ¿Y hay un solo propósito de recuperar? Sí, el único propósito es ese, ganar y yo creo que si gana un partido ya vendrán los mejores momentos de Belén, por suerte no está pasando ahora, pero nada, como te digo, esperemos hacer la cosa bien y el día jueves trae un buen rato.